dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal qué sucede cuando se cortan los cordones energéticos qué son los cordones energéticos con un ex o con una persona con la que estamos en este momento pero de pronto percibimos que esa persona no vibra en el nivel que nosotros esperamos como para tener una vida feliz, bonita, abundante, próspera en el amor entonces se generan lazos energéticos de baja vibración, cordones así como hay conexiones potentes entre dos personas que se aman y vibran alto y quizá han pasado por momentos difíciles, por crisis, por fases donde las cosas no anduvieron bien pero han evolucionado como pareja, se forman conexiones poderosas ¿por qué? porque cada una de las dos personas que forman la relación se han empoderado se han llenado de luz, han reparado errores, han sanado, han evolucionado se han generado mejores karmas, etcétera, etcétera se aman de una manera más bonita ahora, cuando uno corta o busca cortar un cordón energético debe entender que cortar el cordón energético implica tomar el compromiso con uno mismo con sanar, con empezar un nuevo camino no tiene sentido hacer un ritual o una visualización para cortar cordones energéticos y al otro día ir a buscar, porque tienes miedo de perder definitivamente a tu ex ir a buscarlo, llamarlo por teléfono mañana o la semana que viene porque ahí lo que faltó es la decisión que hace falta cuando uno quiere emprender un proceso de sanación ¿qué es lo que le sucede a mucha gente? mucha gente dice, quiero sanar, quiero sacar de mi sistema energético a esta persona no quiero pensar en esta persona esto que explican ustedes, las personas que hacen este trabajo, Rodrigo de las conexiones energéticas, quiero cortarlas quiero recuperar la energía porque cuando tú recuperas tu energía porque la dejas de poner en una persona, en una situación tóxica recuperas vida, recuperas aliento, recuperas oxígeno te va a cambiar toda tu energía pero hay que tener una decisión si no, el miedo hace que uno haga un proceso de sanación y a la semana, en realidad se arrepienta, quiera volver con el ex cuando se corta un cordón energético la persona pregunta, y no lo voy a volver más a ver a mi ex y para qué querés volver a verlo o para qué querés volver a verla si vos tomaste la decisión firme de sanar la verdad es que lo más probable es que lo vuelvas a ver o la vuelvas a ver pero ¿cómo va a ser ese encuentro? ¿o cómo debería planificarse ese encuentro? ese encuentro debería verse como un encuentro para chequear que esta persona otra vez no te hace decirle sí a una relación tóxica en algún momento te va a mandar un mensaje por whatsapp por alguna red social te lo vas a cruzar en la calle te lo vas a cruzar o te la vas a cruzar en una fiesta y es una prueba que sirve para chequear si tú has logrado la sanación que buscabas entonces para cuando eso pase porque en la mayoría de los casos suele pasar tú tienes que estar preparado preparado y avanzado en el proceso de sanación si no te jala para atrás por eso mucha gente que hace un corte de cordón energético toma conciencia dice me quiero sanar quiero recuperar mi energía la energía que estoy poniendo en una relación tóxica quiero trabajar mi autoestima quiero amarme un nuevo camino para mí fantástico a la semana empieza el miedo lo voy a perder lo voy a perder definitivamente pero si tú quieres sanar sacar de tu sistema energético es que lo más saludable que lo pierdas entonces o se da un encuentro o tú lo llamas o él te busca y tú respondes o ella te busca y tú respondes cualquiera sea el caso el miedo nos hace actuar nos hace buscar a la persona o a veces con nuestro propio miedo la llamamos o lo llamamos nuestro propio miedo nos hace responder inmediatamente cuando la persona nos busca entonces volvemos a querer creer en una persona que no ha cambiado hasta el día de hoy entonces el corte de cordón energético hay que hacerlo solo para que sea benéfico cuando uno ha tomado la decisión de sanar firme en algún momento te vas a encontrar con tu ex pero justamente si el proceso está adelantado no te va a jalar para atrás no te va a jalar lo tóxico vos vas a decir esto no es para mí esta relación no es para mí te bendigo te dejo ir en paz te agradezco lo que me pudiste dar un cordón energético no es para lastimar para vengarse para joder a un ex o para un ejercicio narcisista como el contacto cero entonces yo hago un corte de cordón energético perdón que me trabé y te hago contacto cero y al cabo de un mes tú te vas a desesperar y me vas a buscar y mi ego se va a alimentar pero eso es sanación no, eso es ego porque la persona te busca, te busca, te busca y tú en algún momento vuelves a creer vuelves a conectarte en ese nivel bajo de vibración ¿qué faltó? faltó sanación faltó amor hacia uno mismo faltó trabajo interior y créame que esto es muy difícil porque cuando hay cordones energéticos hay mucho pensamiento obsesivo hay mucha conexión con emociones de baja vibración el cordón energético se puede cortar con un ritual se puede cortar que son rituales muy simples o con visualizaciones o con meditaciones pero es importante que el yaman, el bruco, el sanador acompañe a la persona durante un proceso de uno, dos, tres meses para fortificar la sanación porque cortar el cordón energético es parte de todo un proceso de sanación donde tú quieres sacar a un ex de tu vida hay que intentar soltar a una persona pero ser ecuánime o sea ¿qué significa esto? intentar sacarnos el enojo el odio el coraje el deseo de venganza que podemos tener hacia el otro hacia nosotros mismos agradeciendo a la persona las cosas buenas que pudo haber hecho por nosotros entendiendo que lo que no pudo hacer mejor es que no lo pudo hacer y que quizá no lo pueda hacer porque no tiene la posibilidad de elevar el nivel de vibración para darse cuenta uy encontré este gran hombre o esta gran mujer en mi vida y le jodí la vida y este era un gran amor y lo jodí pero eso pasa cuando uno eleva la vibración y dice bueno me equivoqué no pude hacerlo mejor entonces tiene que haber un entendimiento una ecuanimidad un trabajo sobre el perdón en uno mismo a veces hacia uno las personas que sostienen relaciones tóxicas cuando pueden soltar la relación tóxica porque elevan la vibración se dan cuenta que eso ya no les hace bien les cuesta no culparse les cuesta no culpar a otro porque provoca mucha frustración una gran desilusión en el amor entonces hay que trabajar quitar la culpa entender que todo en la vida es un aprendizaje cuando se corte el cordón energético probablemente los próximos días vas a tener pesadillas van a estar tus miedos a flor de piel pero para que esos miedos de perder definitivamente a la persona esas pesadillas tienen que ver con que ahí sobre eso hay que trabajar porque es lo que todavía falta para que tú logres la sanación soltar perdón perdonar perdonarte de programarte entonces se van a dar pesadillas se va a dar pensamiento obsesivo se va a activar el miedo pero todo eso pasa para que tú digas bueno es esto lo que tengo que sanar no espere cortar el cordón energético y su vida en cinco minutos de un ritual pasa a ser distinta entonces usted no piensa más en la persona usted no sufre más no recuerda nada y tiene una mentalidad positiva elevada de amor hacia sí misma y atraer la abundancia y el amor y todo fantástico eso no va a pasar en cinco minutos eso es un proceso pero es uno de los pasos del proceso el corte de cordón energético entonces cortar el cordón energético o decir simplemente se termina esta relación eso simplemente eso va a hacer que aparezca en tus miedos y te pongas a temer de que realmente se cortó no me va a buscar más va a buscar otra mujer va a buscar a tu hombre a otro hombre tu mente te lleva a especular cosas en un nivel negativo entonces va a haber pensamiento va a haber pesadillas pero sobre eso hay que trabajar eso está para para trabajarlo en un proceso de sanación muchas personas sugieren solo con una visualización cortar el cordón energético y dicen ya está todo resuelto yo les aseguro que no cualquiera lo puede comprobar un ritual o una visualización no van a sanar no van a poder realizar todo este proceso de duelo que planteo yo que es el duelo normal que tenemos los seres humanos cuando alguien nos desilusiona cuando alguien no ha hecho las cosas bien nos ha jodido no hemos metido en una relación tóxica entonces tenemos que tomar una decisión después hacemos el corte de cordón energético y hacer un proceso para sanarnos para amarnos para darnos amor porque buscamos una relación donde esa persona no nos dio amor nos jodía la vida y nos decía que era amor y nosotros lo creíamos entonces nos tenemos que nosotros empezar a dar amor pero todo eso es difícil que acontezca en cinco minutos o en un día o en dos días ahora para empezar esto antes de hacer el corte del lazo energético hay que tener la decisión firme de sanar si no la persona dice si me quiero sanar tres días después vuelve con el ex una semana después otra vez me busca Rodrigo me decide y quiero sanar tres días después otra vez la llama el ex y te llama tu ex para chequear el universo como señal te lo envía a ver si vos estás decidida o decidido y no volvés a lo mismo entonces hay que entender hay que entender las señales porque aparece un ex aparece para ver si vos tenés la resolución de soltarlo definitivamente sanar y amarte y en muchos casos no y entonces volvés y cuando te maltrata ahí te da cuenta que querés salir y que querés sanar entonces vuelve a aparecer otra señal y ahí el miedo te lleva otra vez a lo mismo a volver con la persona entonces espero que quede claro esto y 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